Pando, 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 pando I got brows in the land She's the dolly in the family Credit cards in the scammers Getting the leaks in the band Legacies Ay, que tiempo yo me voy ¿Qué tanto me estás viendo, idiota? ¿Acaso tengo algo en la cara? Te voy a sacar la matraca ¡Aterrizaje de superhéroe! ¡Muy bien, premios dobles! 10 segundos más tarde ¡Ah, pero ¿quién se cree este loco? ¡Le mostraré quien manda aquí! ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazos! ¡La verga es tu puta puta! ¡Jálate, perro! ¡La verga me vale, verga, perro! ¡Jálate, hijo de puta, verga! ¡Me vale, verga! ¡Eres un cobarde! ¡Hasta la vista, baby! ¡Eres un cobarde! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay destinos peores que la muerte. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Pelea de inválidos! ¡Pelea de inválidos! ¡Pelea de inválidos! ¡Pelea de inválidos! Creo que no me vieron ¡En la cámara de aquí es porca! Te voy a hacer picadillo ¿A dónde crees que vas? ¿Qué veo? ¿Un rival? ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Suscríbete al canal!